Jesús calificó al diablo de padre de la mentira, una verdad ampliamente reconocida. Sin embargo, ¿te has planteado alguna vez hasta qué punto llega su engaño, hasta el punto de que pretende imitar al propio Dios? Esta narración se remonta a los tiempos en que Satanás era uno de los ángeles celestiales de Dios, destacando como el más bello y poderoso de todos ellos. Sin embargo, su ambición trascendía su posición, deseando igualar a Dios, no contento con ser un simple siervo. El profeta Isaías se hizo eco de estas aspiraciones, describiendo la arrogancia de Satanás cuando planeaba su ascenso, proclamando, Subiré al cielo, pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte santo. Subiré por encima de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Su rebelión le llevó a la caída, convenciendo a un tercio de los ángeles celestiales para que se unieran a él en su insurgencia contra el Señor. Derrotado por los ángeles de Dios, fue expulsado a la tierra, donde se convirtió en el diablo, estableciendo su dominio de maldad y engaño. Incluso después de su derrota, persiste su deseo de igualarse a Dios, buscando ser adorado como si fuera el Señor mismo. Este deseo ardiente de ser adorado como Dios, le lleva a urdir engaños, tratando de engañar a la gente para que le vean como el verdadero Dios. Alimenta esta ilusión, deseoso de manipular incluso la forma en que el mundo le percibe, tramando una falsa trinidad al final de los tiempos. Dios es conocido como una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unión de tres personas en una sola divinidad. Satanás, por su parte, intentará reproducir esta tríada de forma engañosa, enviando a un falso Mesías, el Anticristo, y a un falso profeta, imitando al Espíritu Santo. Juntos, intentarán subyugar a la humanidad, reinando temporalmente sobre el mundo. Esta falsa trinidad, aunque pueda engañar temporalmente, se basa en la mentira y la ilusión. Satanás, haciéndose pasar por Dios, promete poder y salvación, pero su esencia es la destrucción y el mal. Carece de amor, compasión, gracia y misericordia, y es adorado por muchos que no comprenden su verdadera naturaleza. Así como Dios es el autor de la salvación, Satanás es el arquitecto de la destrucción, manipulando y engañando con promesas vacías y poder ilusorio. Todo ello forma parte de una meticulosa artimaña para desviar a la gente del verdadero camino de adoración a Dios. El libro del Apocalipsis describe a Satanás como un imponente dragón que busca la destrucción de Israel, porque entiende que si esa nación es erradicada, Jesús no podrá regresar, ya que declaró que sólo volvería cuando el pueblo de Israel lo reconociera como el verdadero Mesías, y proclamara, Bendito el que viene en nombre del Señor. Sin embargo, gracias a Dios, Satanás no lo consigue, porque Dios siempre protege a su pueblo. La Biblia advierte que el dragón perseguirá a los seguidores de Jesús, representados por los cristianos. El apóstol Pedro nos exhorta a estar vigilantes, porque el diablo, nuestro adversario, merodea como un león hambriento, buscando a quien devorar. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, conscientes de que otros hermanos y hermanas de todo el mundo también se enfrentan a tribulaciones similares. La segunda figura de la Trinidad satánica es el anticristo, que se presentará como el Mesías en un último intento de someter a la tierra y demostrar su poder. Revelado en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, Este ser emergerá del mar como una bestia con diez cuernos, diez cabezas y diez coronas, recibiendo poder y autoridad del propio dragón para dominar la tierra. La bestia será adorada por los habitantes de la tierra, que no tienen sus nombres registrados en el libro de la vida del Cordero. El anticristo se manifestará como un líder influyente, engañando a la humanidad y haciéndose pasar por el verdadero Mesías. Muchos serán engañados por sus maravillas y milagros, esperando al Mesías que ya vino hace dos mil años, Jesucristo. Sin embargo, aquellos que no reconozcan esta verdad serán seducidos por un hombre que se erigirá en figura de autoridad, realizando maravillas y milagros, ocupando incluso un trono en el tercer templo de Israel. Se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se considera divino, proclamándose Dios. Su venida será alimentada por la influencia de Satanás, utilizando todo tipo de trucos y engaños sobre aquellos que han rechazado la verdad. En primer lugar, al igual que el verdadero Mesías, Jesús, demostró su autoridad haciendo innumerables milagros y maravillas durante su primera venida a la tierra, este falso Mesías también mostrará hazañas sobrenaturales. Sin embargo, a diferencia de los milagros de Cristo, que estaban dirigidos a dirigir a la gente a adorar al Dios verdadero, los milagros del anticristo estarán dirigidos a dirigir la adoración al Dios falso, Satanás. En segundo lugar, el anticristo puede incluso experimentar una resurrección similar a la de Jesús. El capítulo 13 del Apocalipsis describe cómo sufrirá una herida aparentemente mortal, pero que será curada, dejando perplejos a los habitantes de la tierra y llevándoles a seguirle. La naturaleza exacta de esta falsa resurrección no está clara, pero servirá como prueba engañosa de su supuesta divinidad mesiánica. En tercer lugar, el anticristo gobernará la tierra desde Sion, como se profetiza en el Salmo 132. Lo logrará erigiendo una imagen viviente de sí mismo en el tercer templo y exigiendo que el mundo se postre ante esta imagen. Estos tres acontecimientos cumplirán las profecías del profeta Daniel y representarán un terrible sacrilegio, en el que Satanás será finalmente adorado por el mundo como Dios, aunque todo sea una gran mentira. La tercera figura de la Trinidad satánica es el falso profeta, que se hará pasar por el Espíritu Santo. Este personaje también surgirá para engañar al mundo con mentiras. El apóstol Juan lo vio emerger como una bestia con dos cuernos, similares a los de un cordero, pero hablando con la autoridad del dragón. La imagen del falso profeta es simbólica. Representa a un ser humano real, inspirado por Satanás para imitar a los profetas bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Proclamará al anticristo como el Mesías y desempeñará un papel similar al de Juan el Bautista, anunciando la venida de Cristo. El falso profeta será capaz de realizar actos sobrenaturales para engañar aún más a la gente. Al igual que los grandes profetas del Antiguo Testamento, como Elías e Isaías, realizaron signos sobrenaturales para validar su testimonio, el falso profeta exigirá lo mismo, tratando de demostrar la legitimidad del anticristo. Obligará al mundo a adorar al anticristo y a aceptar su marca. Los que se nieguen serán condenados a muerte. La Biblia nos dice que ejerció toda la autoridad de la primera bestia e indujo a los habitantes de la tierra a adorarle realizando grandes señales, como hacer descender fuego del cielo a la vista de todos. Mediante estos signos engañó a los habitantes de la tierra, ordenándoles que construyeran una imagen en honor de la primera bestia. Aquellos que se negaran a adorar esta imagen serían ejecutados. El engaño culminará en una batalla final, convocada por el dragón, la bestia y el falso profeta, que movilizarán a los gobernantes de la tierra para luchar contra los judíos en Jerusalén, en el acontecimiento conocido como Armagedón. El propósito de esta guerra será eliminar cualquier esperanza de que el pueblo judío se arrepienta y establezca el reino de Cristo en la tierra. Sin embargo, como se registra en el capítulo 19 de Apocalipsis, el verdadero Mesías, Jesús, vendrá del cielo en un caballo blanco para reinar como el legítimo rey de la tierra. Con una palabra, derrotará a Satanás y a sus ejércitos, arrojando a la bestia y al falso profeta al lago de fuego. A pesar de la derrota temporal de Satanás, será encarcelado durante mil años y al final de ese periodo será liberado para ser derrotado de una vez por todas y arrojado al lago de fuego, acabando así con la influencia de la trinidad satánica. Es crucial reconocer que aunque la caída de Satanás está predicha para el futuro, él ya ha sido derrotado a través de la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Así que no permitas que el enemigo te engañe, recordando siempre que Jesucristo es el verdadero Mesías y que la salvación está disponible a través de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!